La asamblea está permitiendo, está visibilizándose, en el caso este la comisión deja ver sus funciones, deja ver qué hace y en esta forma hace conocer al resto que existe trabajo, que existe preocupación. Que la asamblea precisamente podrá dar lo que no existe, que es la normativa legal, que establezca responsabilidades, establezca normas legales por las cuales se obligue a determinada ente judicial, ente policial, ente militar, que se haga cargo de todo el proceso, de todo el seguimiento, de todo el involucramiento, no solamente de las personas que viven el problema, sino de la ciudadanía en general.